Blas Antonio Martínez Doria Me voy de aquí con el dolor de la alma Para probar a que él sabe la calma Me voy de aquí con el dolor de la alma Para probar a que él sabe la calma Se escucha de gracia y me voy de ti Ya no soy santo de tu devoción Ya se pusieron a decir de mí Que no era el hombre de tu condición Mira que olvidarte puedo ni ponerle a otra serenata Porque cuando uno es soltero La mujer bonita no le falta Mira que olvidarte puedo ni ponerle a otra serenata Porque cuando uno es soltero La mujer bonita no le falta Compadre Julito Pereira ¡Lamé! 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 Quiero cantar con mi guitarra al pecho Quiero cantar con mi guitarra al pecho Quiero cantar con mi guitarra al pecho Y a evitar vivir tengo derecho Me gusta como el viejo Miguel En sitio donde haya tranquilidad Donde consiga la tierna mujer Que me comprenda con sinceridad Y tiene que ser morena de ojos soñadores muy sencilla Si no la yo en Cartagena de pronto la encuentro en Barranquilla Y tiene que ser morena de ojos soñadores muy sencilla Si no la yo en Cartagena de pronto la encuentro en Barranquilla Elena Gertrudis Miguel Abelén Bernie Jesús Y Elías Rosano Jr. Así, sabroso, Neva, sabroso ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.